Buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hoy seguiremos con el vídeo número 4 de... Django Fett. Headhunter. ¿Qué información tienes sobre el traficante de barras? Solo sabes hablar de trabajo. Jervis Gloop, la policía de Corosca todo lo quiere ver vos. Las fuentes me dicen que trabaja en el sector de Arquítero. ¿Crees que ese tipo sabrá algo de espal en tu cora? Cuando le veas, se lo preguntaré. Con esto comenzamos el cuarto episodio. Bueno, todavía no nos hemos hecho con la nave de Django, la que todos ustedes conocen. Tengo que ver si... ¿Cómo se llama la puta nave? Me acuerdo si... No me acuerdo aún mismo, señores, como se llama. Ahora vamos a buscar al traficante este de drogas. Puesto que vamos a oír hablar de las barras mortales. Y ya que me quería yo que era otra cosa. No, no. Es puta droga. Es igual. Por ahora no hay nada que dispararle. Y en cuanto a las recompensas pequeñas, pues chicos. No, no, no. No, no hay nada que dispararle. No, no, no hay nada que dispararle. como este cabrón me acuerdo de este cabrito y con las recompensas ya hemos dicho que se desbloquean lo que es el cómic que está de puta madre hecho y diferentes artes de videojuegos y vamos a acostumbrados artes conceptuales y todo eso aquí hemos por buen camino para variar se pealizan un poco si matas a inocentes marcado la prisa hostia puta como lo he hecho me había habido de puta madre para joder me había habido de puta madre para para el primero joder 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 marca marca el objetivo la primera presa el gordo ese de los dientes bueno habría venido de puta madre para joder marcar marcar presa joder yo con el primero me pasé horas y horas persiguiéndolo pegando botes como un cabrón no sabía que se podía marcar no sabía ni a qué botón le he dado vamos no puedo decir nada joder marcar marcar simpáticos y le huye y le huye son de menos mas varías de las armas porque por ahora lo vale que le podemos prender fuego pero mira, ya ha desaparecido lo de marca la marca de presión ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Sobre suyo, tranceguirse! ¡Ahhh! ¡Sobre suyo, tranceguirse! ¡Ey! ¡Socorro! ¡Ahhh! ¡Ayúdame! ¡Sos! ¡Por favor! ¡Sobre me ha gastado yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sobre suyo, tranceguirse! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué trabajas? ¿Eh? No tengo ni cuenta No malgastaré mi tiempo contigo Ni vivo ni muerto Estoy buscando a otro ¿Habla? Me mato ahora mismo Padre, padre, trabaja para el gato Tengo una plaza de pesado de neos en el centro industrial Y es muy contento de ver hasta aquí Bueno, señores, se acabó lo bueno Hemos tenido una misión bastante elegante Sin saltos Tiroteos De por sí Pero ahora Vamos a Al distrito industrial Y nos vamos a arreglar a alguien Porque Esto tiene lo que no tenía la otra misión No, no, anterior Ahora, ahora, tío Multipliquenlo por cien Y... Joder, casi Pero por lo menos no hay pérdidas Cuando se trata de plataformas ¿Es para arriba o para abajo? Y bueno, Spider 垂oughs ¡Ja, ja, ja! ¡No te pongas así! ¡Soy nuevo! ¡No me han dicho mucho! ¡No! ¿Qué es lo que me dirá? ¡Barras metales! ¡Barras metales! ¿Dónde están el todo? ¡Guau! ¡No tenía ni idea! ¡Barras metales! ¡Qué mala cosa! Ross, aún tienes autroide de análisis clínicos en tu estación. ¡Qué viejo! ¡Me lo accede a las bases de datos de contrabando más recientes! ¿Por qué? Creo que no se trata de las barras letales de siempre. Te transmito una muestra. Dime si encuentras algo que sea extraño. ¡Qué raro! El Speeder de Blumpero y él está vacío. No sé si... Debía que hacer una entrega. ¡Oh, vale! ¡Una entrega! Lo de siempre, señores. Igual se para la cita y todo eso. Espera aquí y mantén los ojos abiertos. Le digo lo de siempre. Abónense si lo desean. Suscríbanse. Que me haría mucha ilusión para seguir haciendo el gilipoas. A ver con el primer día de trabajar. De la serie si les ha gustado. Toda la versión no les ha gustado. Voy a seguir con la serie entera, señores. Esto es una cosa que me dio... A mí mismo. Ya que... No tuve... Los cojones... O la... O la habilidad para basarme en todo el juego. Pues oye, con su compañía... Con su padre ya... Trataremos entre todos de finiquitar esta historia para que vean ustedes... La pedazo de historia. La pedazo de... A ver... Ahí. Y como les dije en el anterior vídeo... Esto es cronológico. Esto sigue la aventura de... De la gara de galaxias. Entre la amenaza fantasma está... La amenaza fantasma y... La guerra clon. Os cuenta más o menos la historia de... De... De Yango. ¿Verdad? ¿De coño está? ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¿De coño está el botón? Mira que me ha caído... Me he caído vuelto al mismo sitio. ¡Joder, qué guay! Pero por lo menos... Los enemigos están contados. O sea que no aparecen... A la buena de Dios. Si sabe... Pero... Si ya lo hemos abierto... Todo es que nos queda por hacer. Será por aquí, coño. No hay que... Si... 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 No hay que... No hay que... Lo que... Bueno... Vamos... bueno y ahora señores una cosa que he hecho las tripas cuando la he visto me he acordado pin, metamos el botoncete y nos encontramos este japutez y la plataforma que tenemos que encontrar es la abajo hay que hacerlo poco a poco porque la caída cuando es mucha caída ni reactores ni hostias vamos a ver poco a poco vamos a ver si nos acercamos ya esta abajo de todos señores hay que tener cuidado estas balas se meten para adentro, algunas de ellas meten del todo esta no, menos mal tampoco se mete del todo ya que es bastante joidillo meterse en el hueco paro, 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 por me vale que paro bien, estamos subiendo delta china pero vamos bien y ya lo tenemos casi señores si esta no la da por meterse para adentro del todo y joder, no es vivo ahora lo chumbo porque es aquella los dos agujeros que hay abajo del todo pues es esa y y Me han enviado una rifle, lo han soltado, lo han soltado, bastante potente. Me sento a la madre, como siempre, no hay comida ni dios, no hay comida ni dios, no hay comida ni dios. Tu padre vas a dar tu merecido cabrón, venga ahí, morir sus tiros. ¡Posta! 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 ¡Por venga! Niño, niña. Pero normal, listo por culo, mas por culo. Basta hemos. a ver si lo se enteró no es a punto 2 mil créditos, esto no sigue para nada sigo teniendo el volter pesado por lo menos se llaba así en el Warhammers a que huele a jefe fin de fase tanta tranquilidad tonto soy coño, a la alegría a la alegría a la alegría bueno, un robot no es suficiente si has venido a interrogar a este gánster me temo que no tiene mucho que decir sea que va por delante vaya por dos como siempre parece que va a mostrar es lo mismo y sigo yendo un paso por delante de ti a la alegría 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 por eso hemos guardado el porte pesado porque este hijo de puta aguanta un político corrupto por dios y con esto señores finalizamos el capítulo número cuarto de joder, ¿dónde vamos a entrar en un sitio? se ha encontrado, a ver cuantos enemigos muertos 50, no enemigos muertos 0, porque no había un capturado y he cogido la pluma esa que se ha dado para que es, para el vídeo seguramente, bueno, con esto finalizamos, ahora sí, de like si les ha gustado, do like si no les ha gustado, abórense, si les estaría muy agradecido, quiero que mi próximo vídeo sea de una Eclipse 3, el Twister Metal, y nada, oye, si me pueden escribir que sean, a ver si lo tengo, sería muy agradecido, bueno, buenas tardes señores, que aponte bien el calor que lo hace, y que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!